Para combatir la falta de alimento y de acceso al agua potable, es necesario actuar sobre las causas que la provocan. En el origen de este drama se halla sobre todo la falta de compasión, el desinterés de muchos y una escasa voluntad social y política a la hora de responder las obligaciones internacionales. La falta de alimento y de agua no es un asunto interno y exclusivo de los países más pobres y frágiles, sino que concierne a cada uno de nosotros porque todos, con nuestra actitud, participamos de una u otra forma favoreciendo o frenando el sufrimiento de muchos hermanos nuestros. Todos estamos llamados a escuchar el grito desesperado de nuestros hermanos y a poner los medios para que puedan vivir viendo respetados sus derechos más básicos.